Y los cotrones, y los cotrones, y los cotrones, y Jake Jaro Y Jake Jaro Si te preguntan el ritmo que tu bailas, tu le contestas latinoamericano Si te preguntan el ritmo que tu bailas, tu le contestas latinoamericano Chacuchá, el ritmo que se goza, Chacuchá, viene de la arenosa Chacuchá, el ritmo que se goza, Chacuchá, viene de la arenosa Chacuchá, 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 Chacuchá Chacuchá, el ritmo que se baila, Chacuchá, el ritmo que se goza Chacuchá, el ritmo que se baila, Chacuchá, el ritmo que se goza Chacuchá, 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 Chacuchá Para el poeta, William Pajaro y María Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto es latinoamericano Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto es latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza, tiene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza, tiene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se baila, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha Chacucha, chacucha Y tus compones, chacucha, chacucha DJ Jajaro Chacucha, chacucha Chacucha, chacucha ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tatamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tatamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezo a tatamudear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezo a tatamudear La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 A mi me gusta la flaca A mi me gusta la flaca La flaca La flaca La flaca La flaca La flaca Porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas Ella se mueve como uno quiere También le gusta bailar la cumbia Come manzanas En vez de pera Y se sencilla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta No se disgusta Si hay competencia No se molesta Si llego a entrado Es caprichosa E inteligente Es mi flaquita Lo mas deseado 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 Ay que rico baila La flaca Lo haza tan sabrosa La flaca Y aprieta el risco La flaca Como se menea La flaca Muévete, 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 muévete pues sola La flaca La flaca ¡Chasta! 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 Y ahora El veneno en ver Para todos ¡Aquí va, Álvaro! Muchachona, muchachona, amarrate en tu sostén Que ahí arriba de la loma se vuelve un verenfez Y se baila pegadito, dando balpas hacia atrás Como la cumbia del ajo y nos vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cadera con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no queda En los controles, en los controles DJ Javi Javi, Javi, Javi en el mix ¡Cumbia! Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer bailando despegado Para amanecer bailando despegado Para amanecer bailando despegado Para amanecer bailando despegado El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida, yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida, yo recibo a mi mujer por tres patadas ¡Rico! ¡Concianza! ¡Concianza! Me gusta, me gusta mirar, la gente que baila bonito Me gusta, me gusta mirar, la gente que baila bonito Gente con el corazón alegre y que le guste el ritmo Tengo tu gatito pa' que gocen y gozar yo mismo Mira como mueven las caderas de esa negra Baila bonito, te pegadito Y este taparrita como baila suavecito Baila bonito, te pegadito Miren a esa güera como baila jalaíto Baila bonito, te pegadito Y este taparrita como baila suavecito Baila bonito, te pegadito Y así se baila Me gusta, me gusta, me gusta mirar, la gente que baila bonito Me gusta, me gusta, me gusta mirar, la gente que baila bonito Que te coge el corazón alegre y que le guste el ritmo Tengo tu gatito pa' que gocen y gozar yo mismo Mira como mueven las caderas de esa negra Baila bonito, te pegadito Y este taparrita como baila suavecito Baila bonito, te pegadito Miren a esa güera como baila jalaíto Baila bonito, te pegadito Y este taparrita como baila suavecito Baila bonito, te pegadito Baila bonito, te pegadito Esta es la niña bonita, la que si sabe bailar Tiene fuego en su cintura Todos la quieren mirar Toquen le cumbia muchachos Que se oiga el ritmo sonar Ella no quiere descanso Lo que ella quiere es bailar Esa es la niña bonita Que baile la niña En los controles En los controles DJ Una buena Mädel Tiene algo en la cual es bailar Una buena Veo Pedatito La que si sabe bailar, tiene fuego en su cintura, todos la quieren mirar Toque le cumbia muchachos, que suega el ritmo sonar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar Esa es la niña bonita Oh, 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 oh Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cucurandia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Redondito y suavecito, responsable está tu cucu No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te dejaré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé, mirad Qué lindo tu cucu Sabrosa tu cucu Qué lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucu de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Régame tu suavecito Qué lindo es tu cucu Si te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes mujer, así que deja mi cucu Pálmate, pálmate, que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu 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 Oh 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 Baila pachangaro a este ritmo, cumbiavero, moviendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachangaro a este ritmo, cumbiavero, moviendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachangaro a este ritmo diferente, olvida ya a la gente y vete a mover Baila pachangaro a este ritmo diferente, olvida ya a la gente y vete a mover Baila, baila, baila pachangaro, baila, baila cumbiavero Baila, baila, baila pachangaro, baila, baila, baila cumbiavero Baila pachangaro a este ritmo, cumbiavero, moviendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachangaro a este ritmo, cumbiavero, moviendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachangaro a este ritmo diferente, olvida ya a la gente y vete a mover Baila pachangaro a este ritmo diferente, olvida ya a la gente y vete a mover Baila, 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 baila cumbiavero Baila, baila, baila cumbiavero Baila, baila, baila pachangaro, baila cumbiavero Oye Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada Con los labios rojos Y un sutil perejube Arma tropical De la hembra sensual Que me lo que es en la pergola Esa es la playa Esa es la playa ¡Ánimo! 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 Eres una morena Impresionante Bien, bien, bien Llena de navidad Y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada Con los labios rojos Y un sutil perejube Arma tropical Con la hembra sensual Que me lo que es en la pergola Que está en la playa Que está en la playa Un rincón recogido Bajo ramaje tropical Hay un rincón recogido Bajo ramaje tropical Hay una pergola Que está en la playa Que está en la playa Un rincón recogido Llevo de luces Y de colores En la pergola P Width Pero vamos ahora Air En los controles En los controles Pudem N Pudem Pudem Mix B B CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina